Y a nombre de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y de sus autoridades, entonces ponemos en funcionamiento y declaramos inaugurado este Centro de Investigación y Laboratorios de Metalurgia Estrativa. La carrera opcional de ingeniería de metalurgia va a ser referente, no solo en el Perú como lo ha sido en su mejor momento y lo sigue siendo, sino también en América en todo lo que significa el aspecto estatal. Y para ello, siéntanse ustedes con la seguridad de que a partir del liderazgo de las autoridades de su voluntad, aquí presentes, el señor Alcáñez, el doctor Nicolás Collado, vamos a poder fortalecer ello y vamos a implementar y garantizar ese cambio y desarrollo del cual estamos hablando. Esta planta se está poniendo en valor después de 20 años que estuvo prácticamente abandonado y los más beneficiados son nuestros alumnos de ingeniería metalúrgica, también hay laboratorios para ingeniería ambiental y todos los alumnos de geología, geofísica, que necesiten desarrollar prácticas en los laboratorios que tenemos acá. Son 22 laboratorios para el pregrado, más laboratorios de investigación también a partir de UNSA Investiga que se vienen ejecutando. ¡Gracias!